La Real Academia Española define la palabra héroe como una persona famosa por sus hazañas o virtudes. Fernando tiene 7 años y demostró con sus acciones que esa definición puede ser superada cuando lo cotidiano nos pone frente a situaciones extremas. Este pequeño héroe salvó la vida de su prima de casi dos años, víctima del feroz ataque de un perro de la familia, mientras jugaban en un parque del barrio 20 de Junio, de El Dorado. Ella lo estaba tocando y yo le decía, uh, no le toques, y ahí me agarró a mí. Mi nene estaba jugando allá abajo, en la casa de mi cuñado, como siempre, estaban todos sentados ahí, estaban tomando tereré. Mi nene estaba con la primita más chiquita, Agustina, tiene un año y seis meses. Ella le estaba tocando al perro y mi nene le dice, Agus, no le toques al perro porque te va a morder. En eso mi nene, cuando le agarró a la nena, lo corrió de un costado, el perro lo atacó de atrás. Ahí el perro lo agarró, lo tiró y encontró el tejido que era acá en mi casa y le empezó a morder. Lo agarró, lo mordió de atrás, le perforó acá abajo, tiene dos puntos. Y ahí mi nene agarró y se cubrió el cuello, lo agarró y lo mordió en la cara. Del terrible momento, Fernando solo recuerda que se cubrió el cuello para que el perro no le clavara sus filosos dientes. Yo quería protégerme acá para que no me muerda, porque, o si no, me iba a agarrar acá. Todo ocurrió tan rápido que apenas hubo tiempo para que un adulto, que pasaba por el lugar, los rescatara del feroz ataque del can mestizo. El rostro y el cuerpo de Fernando quedaron marcados por la ferocidad del ataque. Los profesionales que lo atendieron lograron reconstruir sus facciones de manera que hoy son casi imperceptibles sobre su piel las huellas que sus acciones dejaron en su vida. Al verlo a mi hijo así, en ese momento quedé como shockeada, no sabía qué hacer. Fue feo, así que gracias a mi cuñado, que gracias a él mi nene está acá. Si no hubiese sido por él, quizás mi nene no se hubiera salvado. Me dijo, mami, solo sentía que el perro me sacudía, me sacudía, decía, como quería agarrarle el cuello de él. Es un momento muy triste, muy doloroso. Una historia que denota amor, solidaridad y protección a la vida. Es un chico solo muy protector, le gusta proteger mucho a los chicos, le gusta. Gracias. Gracias.